Buenas tardes. Hola, soy Mary Hayes. Yo también. No sé cuál es el misterio, pero seguro que es un error. ¿Es usted famoso? No creo que nos conozcamos. Cocinera y sirvienta de día y esposa complaciente por la noche. ¿Y eso qué significa? Estamos ahí en la sombra y es una pena porque hay trabajos muy, muy buenos. Yo me divierto mucho, todo el día. Muy bien, fantástico. Muy bien, fantástico. ¡Qué bien, qué bien! ¿Qué le hace tanta gracia? Explica eso. Bueno, Sybil Sheffard es una gran cómica. ¿Ah, sí? ¿Cómo? La serie de Sybil Sheffard, Luz de Luna, fue muy difícil de hacer. Ya veo. Pues yo no le noto nada. Porque tanto Sybil Sheffard como Bruce Willis se tiraban toda la serie discutiendo a grito pelado sin parar. No quiero ser detective con usted. No quiero divertirme con usted. Pero sobre todo, sobre todo, no quiero hablar con usted. Ya que yo era agotador. Hasta pronto.